Este fin de semana se definen todos los equipos que clasifican a la liguilla y Santos Laguna tratará de asegurar su boleto cuando enfrenta a los Diablos Rojos del Toluca. El equipo lagunero estará clasificado con un empate ya que llegaría a 26 unidades y ya no podrían sacarlo del grupo de los 8 primeros de la clasificación, pues Puebla y Necaxa están con posibilidades de igualar a los 25 puntos de Santos en caso de ganar. La escuadra Santista está en el lugar 7, aspira al sexto lugar que tiene San Luis con 27, ya no le dará alcance a Chivas, Toluca, América, León y Pachuca, así que ya va perfilando su posible rival en liguilla si accede. Eduardo Aguirre heredó el control luego de que Octavio Rivero haya quedado en duda para continuar con el cuadro albiverde, así que el mudo tendrá que aguantar lo que reza de competencia a Santos. ¿Dónde y cuándo ver la última jornada de la I-Liga MX? La última jornada regular comienza este viernes con el encuentro entre León y Tigres a las 14 horas, después Necaxa será anfitrión de Latras a las 14.30 horas, Tijuana va contra San Luis a las 16 horas y Monterrey le hará los honores al líder Pachuca a las 16.30 horas. La jornada 17 continúa el sábado a las 14 horas con el encuentro entre Santos Laguna y Toluca, equipo que camina a la cuarta posición, en tanto Juárez recibe a Cruz Azul a las 14.30 horas. El domingo Chivas se enfrenta al Puebla a las 14.30 horas, mientras que Monarca contra América jugarán su último partido a las 20 horas. Los ocho mejores de la tabla clasifican a la liguilla, la cual se disputará un solo juego, con la misma dinámica que se ha utilizado en los partidos de todo el torneo virtual. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna consiga su paso a la liguilla en la I-Liga MX? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.